Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lo que pasa en China. Comenzamos. El día de hoy visitamos la estación de trenes de aquí de Shanghai. Como vemos, estas estaciones están muy bien comunicadas por toda la ciudad. En esta ocasión vamos saliendo de la famosa estación de Hongqiao, que está cerca del aeropuerto de Shanghai. Relativamente, una estación de la otra hay cerca de 40 kilómetros de distancia, debido a que aquí en Shanghai hay dos aeropuertos. El Pudong y el Hongqiao. Aquí vamos en este camino, vamos por los gigantescos pasillos de la estación del metro. Vamos caminando por todas estas escaleras eléctricas y demás. Vamos viendo una infinidad de rutas, de desviaciones y de salidas que comunican en esta gigantesca red de metro aquí en Shanghai. Como vemos también hay muchas tiendas, muchas de estas a esta hora se encuentran cerradas debido a que es muy temprano. Otras sí se encuentran. Normalmente los negocios aquí en China empiezan a abrir entre 9 a 11 de la mañana. Es un horario típico que se pueden encontrar en estos locales. Como vemos en estos pasillos hay unas tiendas que ya están abiertas, como la famosa oriental y otras tiendas de la Gateway to the Pacific y demás. Este tipo de tiendas ofrecen, son tiendas departamentales que ofrecen una gran variedad de productos. Muchos ofrecen ciertas líneas de productos occidentales, otros producen de lados asiáticos. Muchos van variados a diferentes audiencias. Una principal tiene que son los asiáticos que les gustan mucho de estos productos, además de muchos productos europeos. Como vemos estos pasillos son interminables de estas estaciones, igual hay muchas señalizaciones, están muy bien iluminados, están muy limpios, hay aire acondicionado, hay unos niveles de seguridad extraordinarios. Como podemos ver muchas de estas tiendas simplemente tienen, en lugar de tener rejas metálicas, tienen rejas o protecciones de plástico que sirven para proteger o simplemente separar a las personas en este momento. Realmente en estos mercados o pasillos de los mercados se pueden encontrar, como les había dicho, una infinidad de productos. Realmente la seguridad, como volvemos a lo mismo, son lugares muy seguros. Muchos de estos están exhibidos completamente o muchas veces nada más hay una rejita que separa el área pública al acceso de las tiendas. Hay una gran vigilancia en todos estos centros comerciales y por esto tú puedas estar pasando por todos estos pasillos libremente sin ningún problema ni complicaciones debido a que muchas de las cámaras de seguridad te están siguiendo desde que entras a la estación de metro y detectan un patrón inusual e inmediatamente llegan los policías o llegan los guardias de seguridad a invitarte a ya sea a calmar o retirarte o simplemente si cometiste un delito pues inmediatamente procede la seguridad a hacer su trabajo. Bueno, volviendo en estos interminables pasillos de la estación, hay una infinidad, pueden estar interconectados muchas veces o tal vez nunca se los he comentado muchas de estas ciudades chinas, son dos ciudades totalmente diferentes en una. Una es la externa que es la de la superficie y la otra es la ciudad que está interna, la que es subterránea. Como vemos en muchas de las ciudades, en este caso Shanghai, hay varias plantas subterráneas debido a que el espacio es muy limitado optan por empezar a hacer construcciones por el subsuelo y hacia estaciones de metro. De hecho, hay supermercados totalmente bajo suelo que si lo ves en el exterior simplemente nada más ves puertas de acceso arriba y todo por abajo está totalmente lleno de tiendas, de restaurantes, gimnasios, salas de cine, infinidad de cosas. Igual, todos estos están súper bien comunicados entre la superficie y el subterráneo debido a que muchas de las estaciones del metro van por subsuelo y se comunican perfectamente en estas áreas comerciales de Shanghai. También vemos, es muy común en estas áreas comerciales que hay un contraste entre lo que se ve en el subsuelo y se ve en la superficie. Después de salir y caminar por varios minutos aquí en estos túneles, es momento de salir a la superficie de esta área comercial y como vemos, hay infinidad de pasillos comerciales. Como vemos, aquí todas estas personas, el clima está muy agradable. El día de hoy muchas personas salen a caminar y como ven, estas calles peatonales están empacadas de gente porque esto es lo que tiene Shanghai. Hay una gran cantidad de personas que tienen diferentes áreas de trabajo y pueden combinar esto entre divertirse y trabajar. Además de que es una de las ciudades turísticas, muchas de las personas de diferentes regiones visitan esta ciudad de Shanghai como punto de referencia o como punto de ciudad importante y aquí pueden encontrar una infinidad de cosas o diversión o simplemente caminar, conocerlos, vecindarios, conocerlas y probar las comidas regionales. Además de muchísimas cosas y atracciones que tiene esta ciudad de Shanghai. Como les decía, esta ciudad es interminable. Puedes recorrerla día tras día y cada día vas a encontrar cosas diferentes, negocios totalmente diferentes. Puedes encontrar además una gastronomía muy impresionante de muchísimos productos, ya sea de productos regionales, productos locales o productos del extranjero. Además puedes encontrar una gran cantidad de personas que han vivido en todo el mundo y colocan sus restaurantes, sus tiendas de productos. Aquí una de las cosas es la concesión francesa, que puedes encontrar alimentos de gran calidad procedentes de Francia además de muchísimos otros tipos de alimentos vas a encontrar aquí además de las típicas atracciones que son las famosas del Distrito Financiero y el Nimón además de muchos parques naturales y muchos caminos paternales normalmente muchas de estas personas visitan estos jardines florales debido a que están muy bien organizados y están muy muy limpios además que esto es un gran atractivo para muchas de las personas porque esta es una de las ciudades más importantes de China. Muchísimas gracias amigos, se nos acabó el tiempo, los espero en un video más, hasta luego.